Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Nos llegaron las antenas que van, estas no son motorizadas, son bastante simples para instalar, lo único que hay que buscar es un cielo despejado, se pasa un cable que ahora también viene un poco más simple, es un cable de red, parecido al, no es como el otro kit que venía con unas fichas más grandes, es la más complicada y demás, lo que se hace entonces es montar la antena sobre el techo, se instala un router interno que es el que le da servicio, toma servicio a la antena y le da servicio también a la omnidireccional que le entrega un internet libre al resto del pueblo, alrededor de la comisión de fomento o en el SEM, depende de donde se instale la antena. Por ahí previamente eso se hace un trabajo sobre la torre, un mantenimiento general como para poder montar los equipos que van sobre la torre, y bueno, y no mucho más que eso. Después se hace un mantenimiento cada X cantidad de tiempo, pero si se hace bien la instalación no hay mucho más que trabajar. Se deja una red abierta para el pueblo, que obviamente se ponen ciertos bloqueos y demás como para que no se pueda consumir todo una persona, por ejemplo, con una descarga, y después se deja otra conexión como priorizada dentro de lo que es la comisión de fomento por si surge alguna emergencia o algo y necesitan una comunicación, por más que la esté consumiendo todo el pueblo, tengan una salida. Pero sí, se deja una red libre en el pueblo para que pueda acceder directamente con un teléfono, con lo que sea, con una compu. Supera por mucho la tecnología que hay hoy. La tecnología geoestacionaria de hoy quedó totalmente deprecada con este servicio. Y por otro lado, se van a hacer enlaces contra lo que sería la salita de primeros auxilios, si es que hay, y la comisaría. Así que bueno, también van a tener un servicio, un punto a punto por ahí, como para que tengan un servicio un poco más dedicado para el caso de emergencias y demás.